Sí, sí, pónselo ahí. Pelele, Pelele, fuerte casa blanca. Mora como te sales, si estás aquí no sabes, sabes que tú no vales, como sueno yo en instrumentales, hablando de los mundos de él, pegando y son como Daletón, Daletón, sonando siempre en la calle. Dicen cuatro guitarristas, 17 que tienen orquesta, para hacerle un tema que no suena aquí en la fiesta. Yo con mi escritura, fumando unos de verduras, tú tomes ceduras, tú estás fuera de cobertura. La calle está loca, eso es lo que pica, pagamos santo que hay tú, pillando a la tu chica. De campo González, puede que te cale, tu coche se cala y acaba luego en la tele fuerte. Mira que ya fácil, de cinco minutos, la coña duró rápido y también involuto. Más duro que yo eso mate, uno lo discuto, ese no, no, no. Para, 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 para. Como dice, dice. ¿Dónde está con ella? Para ir a buscarte y cogerte aparte. ¿Dónde está con ella? A mí me interesa, tiene que grabarte, si eres un desastre. ¿Dónde está con ella? ¿Quién es tu colega? ¿El que te lo rega? ¿O el que por ti se pega? ¿Dónde está con ella? ¿Dónde es su rumbo? Para ver cómo lo escupo y luego ni me preocupo. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Entonces te haremos la de los camparras, la de los camparras. Espera, ahora veo que estoy haciendo lo que quiera. Interpretado con interés de mi izquierda. Yo Casa Blanca, antes diga que me muerra. ¡Casa Blanca! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Te creen que es muy fácil, no me hará la L. Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Nosotros opusimos los cheles. Lo primero, fuerte, pele. Te creen que es muy fácil, no me hará la L. Si sabemos que tú no llegas a los niveles. Nosotros opusimos los cheles.